Los ojos más hermosos en su ser Un color café que me hace estremecer Cada que los recuerdo, concuerdo que al verla Dejé yo de estar cuerdo, pues te lo platiqué A las estrellas sol y a la luna Doncellas como ella no hay ninguna Belleza natural con la más grande alegría Aparte de la música un motivo más para levantarme cada día Energía me brinda cada momento en mi pensamiento Y ahora siento que el olor de su perfume me lo trae el viento Como brisa de alguna cascada Ayer quise preguntarle si se escapó de algún cuento de hadas Mas me di cuenta en cuanto vi que sonreía Que había encontrado yo la flama maravilla Convertida en ángel y me prometí serle fiel aunque no fuera mía Aunque no fuera mía Porque quiero protegerte, abrazarte, quererte, besarte y darte todo lo que no tengo Para ser de tu corazón el dueño Solo te vi una vez más otros 20 años Has vivido en mis sueños Porque quiero protegerte, abrazarte, quererte, besarte y darte todo lo que no tengo Para ser de tu corazón el dueño Solo te vi una vez más otros 20 años Has vivido en mis sueños Hoy quiero llenarte de detalles y que se desmaye de la emoción Ser el dueño de su corazón para ver su cara de expresión sorpresiva Ser parte de su vida, la diva en esta película que hoy se ha de estrenar Donde usted, solo usted lleva el acto estelar Inteligencia de Atena, la belleza de Afrodita La crearon a usted la más bella señorita En sus manos les pongo un futuro Un futuro que tal vez no es tan seguro Puedes conquistar a una diosa de ser algo duro Pero seguiré yo aquí pase lo que pase Porque el amor perfecto no nace, se hace A base de amor, sinceridad, afecto y respeto Se hacen amores de esos que jamás se olvidan Donde en vez de dedicarse canciones se dedican la vida Porque quiero protegerte, abrazarte, quererte, besarte y darte todo lo que no tengo Para ser de tu corazón el dueño Solo te vi una vez más otros veinte años Has vivido en mis sueños Porque quiero protegerte, abrazarte, quererte, besarte y darte todo lo que no tengo Para ser de tu corazón el dueño Solo te vi una vez más otros veinte años Has vivido en mis sueños Más otros veinte años Has vivido en mis sueños Para cada caballero existe su musa Me gusta encontrarla Yo ayer le encontré mis sueños Y hoy vi como reencarnaba Porque quiero protegerte, abrazarte, quererte, besarte y darte todo lo que no tengo Para ser de tu corazón el dueño Solo te vi una vez más otros veinte años Has vivido en mis sueños No te vi una vez más otros veinte años Has vivido en mis sueños En mis sueños Señor Inera Debes ser No te vi una vez más otros veinte años